Y ya perdió la pelota rapidito, metía de Tomaso, a buscar viene Verón, llevándose la para saca, corre Verón, irá contra la marca de Gifo, el centro que llega, le apuestan la puerta del área, no nos estábamos perdiendo absolutamente nada, no podía Gifo, la pelota le cae a Augi, y a ver si la puede armar el Lila, y ya lo ve volar por el sector opuesto, a Seba Corgua, dejando con Azara, al medio Lescano, se mueve Azara, se viene por la banda, atención con esta que puede ser buena, Verón, Viene Verón, Volpi, mandando centro, muy pasados, de Tomaso, y por afuera el duelo de Verón, con Gifo, le ganó en velocidad y Seba, mandó centro, Marro, la tarde, con Flandre y comunicaciones a través de DirecTV, y a correrse viene Verón, va por la derecha, deja Verón, pasa Martínez, en el medio de Auschi, y del 10, Martínez, Verón, se va por afuera Verón, va contra la marca de Martínez, el pelotazo largo para Verón, La baja de cabeza, va al medio contra Olivera, tanto Abet como Igartúa, están ganando ese duelo en la media cancha, por eso viene Verón, Pisa para afuera, va para adentro, hace el Lila, igual cayó, este el pelotazo Berino, a ver si la puede armar, y esta puede ser buena, atención porque, está mal parado Olivera, se viene con la pelota Verón, Pisa para adentro, va por afuera, le ganó la banda, se abre Azara, Busca Verón, escapó de Bustamante, viene Verón, se filtra el área y es buena, Metía Pinedo, lucha Pinedo, limpia Pinedo, y atención que esta puede ser buena, se viene Verón, Pasado el segundo paro, al primer Auschi, ahí es otra cosa, conduce el mágico, abre Aus, de ser buena, se viene Verón, Pasado el segundo paro, al primer Auschi, ahí es otra cosa, conduce el mágico, abre Auschi, y se viene Verón Volpi, Pisa para afuera, viene para levantar ese centro, quedó con, tímidamente pedían una sujeción sobre el equisamorarse, no advertida, por el árbitro del partido, y el que se mostró la tarjeta al 10, se viene Martínez, tirándola con Verón, busca por afuera contra Olivera, manda a centro, Picene, Auschi que limpia, saltará, Olivera, lucha Olivera, viene contra Verón, perdió, hay falta, ley de la ventaja, insiste, Verón cayó, falta, 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 tiro libre que le pertenece al Lila, y otro balón alto. Aquí hay falta, continúa, da la ley de la ventaja, y después sí, vuelve hacia atrás.